En la efeméride del 28 de septiembre, pero del año de 1984, nació Jazmín Flores Briones en México DF. Cuenta con 30 años de edad. Su pasión, coreógrafa. Es parte de Expresar TMX. Su actividad dentro de Expresar TMX es grabar la voz en off para las cápsulas. Y recuerda que estás en Expresar TMX, donde el artista eres tú.